Con la primera entrevista que tenemos pautada para la mañana, recordemos que la semana pasada entrevistamos aquí en esta mesa a dos integrantes de la Coordinadora de Salas Nacionales de Formación en Educación que representaban justamente a quienes forman académicamente a los docentes. Desde esa agrupación aseguran que hace falta un verdadero debate público en torno a la transformación educativa que impulsa el gobierno y que pretende implementar a partir del año 2023. Estos profesores también reclaman justamente que se aplace un año más hasta el año 2024 la implementación de la reforma y también cuestionan la decisión que recientemente tomó el Codicen vinculada a impulsar la virtualidad como forma de mitigar los efectos de las ocupaciones tan recurrentes que estamos viendo en el último tiempo. Para hablar sobre toda esta situación y lo que piensa hacer el gobierno al respecto, recibimos ahora a Víctor Pisiquilo, presidente del Consejo de Formación en Educación. Bienvenido. Bueno, buenos días. Buenos días a la audiencia. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, para situarnos un poco en el arranque, ¿en qué etapa de la reforma educativa podemos decir que estamos en relación a la formación docente? Bueno, mire, en formación docente hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre este tema, yo diría más de 10 años. Para los que trabajamos desde hace 25 años en formación docente, digo, ese es el trayecto en el cual venimos. Nosotros actualmente estamos en un proceso de instancia de consultas a la asamblea técnico-docente, precisamente hoy se realizan asambleas técnico-docente en todos los centros e institutos del país de formación en educación. Y la semana que viene tendremos la instancia nacional para que, bueno, se realicen los aportes a los documentos preliminares. Porque son documentos en construcción, no son documentos finalizados ni aprobados definitivamente, sino que es un proceso de trabajo y de aportes que se viene realizando. En ese sentido, digo, el Consejo ha abierto la participación no solo en estas instancias, sino en jornadas institucionales donde estaba abierta la participación a estudiantes, a docentes, a agresados. Se dedicaron días en los centros, existieron documentos, existieron guías de trabajo para ayudar en esa discusión. Bueno, y ahora llegan los momentos de cierre y finalización. Ya vamos a hablar de todo eso porque es parte de la discusión que está planteada con los docentes justamente de formación en educación, pero demos un paso atrás. Usted decía, es un proceso de discusión que viene desde hace ya una década, donde se viene trabajando en la transformación de la formación docente. Lo que tengo entendido es, actualmente se trabaja en base al Plan 2008, y el Plan 2008 ya había sido empezado a revisarse y a discutirse en el periodo anterior. De hecho, hubo un proceso, por lo pronto, entre 2017 y 2019, en el cual hubo trabajo a través de las salas docentes, en las cuales se apuntó hacia la conformación de una malla curricular, algo parecido a lo que se está discutiendo ahora en el gobierno anterior, con los docentes trabajando en ese proceso. Eso se corta con el cambio de gobierno y se resuelve discutir de otra manera cómo se venía haciendo. ¿Es correcto? Bien, yo voy a hacer una aclaración. No hay un corte. Sigue habiendo participación. Lo que hay es un cambio de modelo en esa participación. No en vano nosotros hemos abierto las instancias para que se reciban todas las propuestas. Lo que sí hemos recibido de algunos grupos es de tomar la decisión de no participar. Cuando hay algunos grupos es la mayoría, ¿no? Yo, a ver, acá yo creo que hay que distinguir algunos temas, para los que estamos trabajando en formación docente, de que, o sea, hay algún colectivo, algunos colegas, que entienden que este mecanismo de participación que se ha abierto no es válido. Y está en su derecho de manifestar la desconformidad. Ahora, acá hay que distinguir que no es la totalidad de los docentes, primera cosa. Y segunda cosa, que a veces las representaciones, como en este caso de las salas, representan una parte del colectivo docente. Primera cosa, segunda cosa. Entonces, esas dos cosas hay que dejarlas puntualizadas, porque también en todos los procesos, incluso en los anteriores, tampoco existieron unanimidades. Y voy a reiterar que el proceso se inicia en formación docente, en 2012, cuando se hace la primera convocatoria de etapas de autovaluación institucional, donde estudiantes y docentes, a través de consultas que se hicieron en los centros, manifestaban cuáles eran las dificultades que le veían a ese diseño curricular del 2008, que tampoco fue consensuado. Vamos a aclarar. Tampoco tuvo unanimidades. Entonces, ahí surge la circular 1 del 2012, donde se detallan todas las cuestiones. Después existieron informes de la consultura cifra, existieron informes propios de la División de Investigación de Codicen. O sea, hay muchos estudios. Y todo eso se ha ido sintetizando y llegando. Ahora, que el proceso parte de cero, este que estamos haciendo, no es cierto. Porque nada puede partirse de cero cuando los propios actores que estamos liderando en este momento, transitoriamente, hemos participado activamente en todos los procesos anteriores. ¿Y cuánto se ha tomado en cuenta en estas instancias de participación que usted menciona, las ideas o las propuestas de los colectivos docentes? Mire, yo diría que acá hay cuestiones. Por ejemplo, el tema competencia, que es un tema que ahora parecería que es nuevo. La anterior propuesta, que no fue aprobada por el Codicen, ya hablaba de un diseño competencial y se aspiraba a que fuera en esas condiciones. O sea, ahí no hay innovación. La semestralización, como acción pedagógica, estaba establecida en las propuestas anteriores, tampoco es nueva. El trabajar con menos cantidad de unidades curriculares para hacer que ese trayecto que realiza el estudiante fuera más flexible y más fácil, estaba presente en las acciones anteriores. Ahora, lo que podemos diferir de la propuesta anterior es algunas precisiones conceptuales desde dónde podemos definir competencia o no. Pero muchas de las cuestiones son construcciones que venimos haciendo con anterioridad. El marco, un marco curricular competencial se empezó a trabajar para la general y se toma para nosotros ya en el 2015, 2016. Entonces, yo creo que acá hay que distinguir algunas cuestiones, que son algunas cuestiones que pueden tener algunas otras visiones que no podemos estar coincidiendo a que todo lo que se está haciendo se parte de cero. Eso no es así. Esto capaz que es medio engorroso para entender del otro lado, pero es importante para entender cómo ha sido el proceso de discusión y porque, por otro lado, cuando hablamos de los docentes, en realidad hay distintos ámbitos anteriores y actuales de participación de los docentes que tienen características distintas y eso también entrever a entender cómo se ha dado el proceso. Las salas nacionales que, por lo menos, como fueron conformadas a partir de 2008, son, para que entienda la gente, las salas de docentes que trabajan en torno a algunas asignaturas. Lo hablábamos con docentes justamente de formación docente hace algunos días. Solo una precisión te puedo hacer. Salas existen desde antes del 2008. Bien, perfecto. No es la creación del 2008. Lo que venía pasando, por lo menos, a partir del 2008 y sobre todo en esos años que yo lo mencionaba, era los docentes nucleados alrededor de las salas docentes. Las salas docentes, los que están estudiando profesorado de Historia, tienen el conjunto de asignaturas que tienen los profesores de Historia. Bueno, esa es la sala docente de Historia. Están, si no me equivoco, locales y nacionales, porque después tenía la figura de un coordinador nacional que sintetizaba lo que discutía cada una de las salas. Bueno, ese proceso, estaban trabajando las salas y se cortó, se sacó la figura del coordinador y la metodología de discusión es a través de dinamizadores de la discusión que fueron designados de manera directa en lugar de llamados. ¿Eso es así? Sí, y eso lo han hecho todas las administraciones. Porque los referentes técnicos, históricamente, no han sido convocados por llamados. Han sido designación directa de las administraciones. Los coordinadores nacionales. No, 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 los dinamizadores. Estamos hablando que son aquellas personas que han contribuido a trabajar en los procesos de síntesis. Porque también en los procesos anteriores, quienes trabajamos, veíamos que en los procesos de síntesis necesitábamos algunos apoyos más técnicos para que esos procesos fueran más efectivos. Entonces, eso es un aprendizaje que se toma de la instancia anterior, que en algunos casos hubo un solo dinamizador, en aquel momento se llamaba referente. Entonces, ahora se incorporaron un número mayor. Pero ese trabajo que tú dices de las salas se ha mantenido porque nosotros para el trabajo en la propuesta de unidades curriculares convocamos a personas por escalafón, que es como se ordenan los docentes en función de sus calificaciones y demás, para integrar ese grupo colegiado. Porque no es lo mismo trabajar en un modelo unipersonal que trabajar en un grupo colegiado donde exista para el departamento de matemática, por ejemplo, en lugar de un referente, seis referentes, uno por región. Porque eso da otro carácter. O sea, la discusión se transforma en una discusión académica que atiende no solo a las cuestiones específicamente de la especialidad, sino a las cuestiones de los contextos donde se desarrollan las carreras. Entonces, fortalece. Y eso yo puedo entender que no se ha compartido, pero el criterio es un criterio técnico, porque el escalafón no se hace por un criterio de afinidad o de amistad. Se hace por la calificación que tiene el docente, por la antigüedad que tiene en el sistema y por la asistencia que tuvo en el año. Claro. No sé, digo... Vale, vale. No, quiero cambiar un matiz, el eje de la conversación, porque en realidad, en términos generales, actualmente la gente, la ciudadanía, está expuesta a una narrativa muy entreverada de lo que está pasando. Totalmente. Donde el eje central es que los sindicatos de la enseñanza dicen que no fueron convocados al proceso, no fueron escuchados en este proceso de transformación educativa y las autoridades de gobierno dicen que sí se los convocaron y acá estamos en sí, no, sí, no, sí, no. Y yo lo que tengo que entender es que los expertos señalan que para una situación de crisis como la que está atravesando actualmente el gobierno hay que ser muy claro cómo se comunica, saber a quién se comunica, con qué elementos se comunica, cuál es el concepto que queremos instalar en la población. Ahora, a mí, frente a este panorama tan entreverado, quiero saber si las autoridades hacen alguna autocrítica de cómo están comunicando este proceso de transformación educativa. Si han sido claros, esto también se lo preguntamos a Robert Silva la semana pasada, si no sería conveniente tener claro cuántas instancias de intercambio se convocaron, qué asistencia hubo, qué temas se trataron en cada reunión con los sindicatos, en fin, parece que hubo una mala gestión de la comunicación, ¿hacen alguna autocrítica en este sentido? Sí, digo, puedo compartir eso, no lo discuto, lo que hay es evidencia de que existió la participación, por ejemplo... Pero eso no lo conocemos, esa evidencia. Bueno, habrá que hacer un informe de otra naturaleza, por ejemplo, acá se dice que hay 22 o 23 institutos que se oponen al proceso. Yo lo que le puedo decir es que de todos los institutos, en las jornadas institucionales que se hicieron en julio y las que se hicieron en septiembre, los tres días, llegaron aportes de estudiantes y de docentes en diferentes líneas, ¿eh? Acordando y aportando, manifestando el desacuerdo y haciendo aportes, y muchos de esos aportes se han tomado y se han ido en la construcción, porque si no, no tendría razón de ser que se estuviera convocando para recibir aportes y no tenerlos en cuenta. Bueno, pero ese relato es parte de la discusión, ¿no? Igual que la discusión en torno a si hubo recortes, que es el recorte más grande de la historia y tal, lo desmienten Robert Silva, lo vuelven a afirmar. Entonces... A ver, eso se presentó en el Parlamento. Está en la rendición de cuenta, ustedes pueden acceder a todos los números que presentó la ANEP, y que está claro, en formación docente, por ejemplo, este año se ejecutaron más de 5.000 horas mensuales. Y las ejecutamos y por eso tenemos alguna... O sea, hay una mayor inversión, si se quiere. O sea, digo, esos números están públicos y están presentados en la órbita del Parlamento de la República. Lo mismo que la transformación de la formación docente se presentó en el proyecto de presupuesto donde estaba claramente establecido que en 1 de marzo del 23 empezarían los nuevos planes de formación docente. O sea, no es nuevo. No es una invención. El tema es que estaba previsto, pero faltaba mucha información. Y ahí hago una aclaración. Por eso digo que están entreverados, porque hablamos a veces de sindicatos y las autoridades de la educación. En este caso, y por lo pronto, por donde yo lo planteaba, no tiene que ver con los sindicatos docentes, sino tiene que ver con las salas nacionales que son ámbitos un poco más grandes porque involucra a los docentes que estaban trabajando en las distintas salas, no a los sindicatos. Es un ámbito más técnico, si se quiere. Pero a propósito de cómo se ha dado la discusión, dos elementos para no demorarlo demasiado. Uno, lo que decían el otro día aquí los docentes que invitamos es que el primer documento que ellos tuvieron a mano para poder analizar apareció en julio, es el famoso documento del plagio. A partir de ahí, en ese documento estaban como los lineamientos generales a partir de los cuales se debía armar la malla curricular y se los convocó a una ATD de dos, tres días para que ellos en esa instancia supuestamente armaran la malla curricular en base a ese documento preliminar en el cual no habían formado parte de la discusión. Usted dice que tomaba algunos elementos de lo que habían sido las discusiones anteriores. Yo le voy a hacer una corrección. El documento inicial es de junio del 21 y fue la primera vez que se trabajó el documento. ¿Ese documento ya se puso en relación? El primer documento se puso en junio, se recibieron todos los aportes, se sistematizaron en septiembre, se reelaboró y salió un nuevo documento. El de julio y el de plato. Exacto. Y que ahora se ha transformado en marco curricular de las carreras que es el que se va a tratar ahora en las ATD. O sea, que ha tomado aportes de diferentes sectores es indiscutible. Incluso ahí se pedían aportes sobre la multimodalidad, sobre la evaluación. Sí. Y ningún documento va a ser finalizado porque si es un documento finalizado, ¿qué sentido tiene ponerlo a consideración? Lo aprobamos y punto. ¿Entiendes? Bueno, está la discusión de si se hace o no el cómo sí se estuviera abriendo la participación. Eso ha estado presente en la discusión y se puede analizar de los dos lados, ¿no? Exacto. Digamos, pero está, es parte del debate. Y además, en cuanto al trabajo de los docentes, los docentes que están trabajando en la elaboración de programas son docentes que forman parte de las salas, ¿eh? No son docentes externos. Son docentes de formación docente que forman parte de la sala de biología, de física, de química, no son externos. Y lo hacen en el marco de su trabajo. A propósito de eso, bueno, finalmente aparecieron las mallas curriculares y los... O sea, son propuestas y que van para que se hagan aportes. Ahí está. Ahí ocurrió algo extraño el fin de semana que sería bueno que lo explique porque hay un comunicado, en realidad hay dos comunicados, uno del 5 y otro del 7 de la consejera docente en CFE, Rosana Cortazo, también de la consejera, del consejero estudiantil, en el cual señalan que ellos participaron de la sesión del consejo del día jueves, o sea, de jueves pasado. Allí no se trató el tema de las mallas curriculares, por lo menos no aparecieron los documentos en borrador y aparece una resolución de esa fecha, o sea, del consejo en el que supuestamente ellos participaron que el consejo en sesión del día de la fecha, el 3 de noviembre, o sea, ese jueves, se envía a la asamblea técnicos docentes lo que va a estar ocurriendo a partir de hoy, los documentos elaborados por los equipos docentes referidos a las mallas curriculares de las carreras impartidas, o sea, lo que ocurrió fue que los consejeros que participaron de esa instancia se encontraron que había ocurrido algo, se había tomado una decisión que ellos no habían presenciado. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mire, primera cosa, nosotros con anterioridad habíamos trabajado en reuniones no en sesión, sino en reuniones de consejo con las propuestas borradores de las mallas, se habían hecho sugerencias, eso volvió a los equipos docentes, se hicieron ajustes y lo que acordamos el día jueves es que, bueno, cuando estuviera la copilación que estaba haciendo la Secretaría Académica, se iba a remitir a la TD vía un considerado de consejo. Eso es lo que acordamos efectivamente el jueves. Que cuando estuvieran listos se iban a remitir. Se iban a remitir. Y eso es lo que hicimos. Por eso, en el día de ayer sacamos una resolución donde, bueno, ratificamos lo que se hizo. Porque digo, ahí hay la firma del prosecretario de consejo que estuvo presente en la sesión. En la sesión participamos los consejeros, excepto el consejero estudiantil que había dado aviso de su inasistencia. y después estuvimos los cuatro consejeros. ¿Y la reunión del sábado? ¿Qué sentido tenía si esto ya estaba resuelto? ¿Cómo? La reunión del sábado que mencionaba Nicolás. No hay reunión del sábado. No, 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 son comunicados. Ah, el comunicado, perdón. A ver, primera cosa, no hay reunión del sábado, hay una sesión extraordinaria del día de ayer para atender las situaciones nuestras internas a los efectos de clarificar estas cuestiones que estaban circulando. Hay mucho ruido en la discusión. Sí, seguramente hay ruido. El comunicado del día de ayer. También hay un comunicado de presidencia del CFE que salió anoche a última hora que si no lo tienen después se los hacemos llegar. ¿Un comunicado? No, no. Un memo, un memo de presidencia. Bien. Al respecto. Y hay una resolución del consejo del día de ayer. Sí, ahí se señala que los documentos están en definitiva en borrador. No se los aprueba, se los pasa directamente a las ATD. Yo creo que lo que quiero dejar bien claro acá que nunca se los aprobó a los documentos ni se estuvo en una cuestión de votación de los documentos. Sino que lo que se había acordado en el consejo era pasarlos a consideración de las ATD. Ahí está. Qué claro eso. Distinto a cómo ocurre, cómo se ha dado la discusión respecto a educación media básica donde se aprueban de manera preliminar o a modo de borrador, se discute en las ATD la medida que se refrendan, ¿no? Ahí se toma la definición. Son mecanismos distintos. También señala, y esto es entreverado para nosotros que estamos por fuera de la discusión, por eso está bien que usted responda, ¿no? Se advierte que el reglamento de evaluación y pasaje de grado para el nuevo plan de formación que circuló el 5 de noviembre no es producto de ningún espacio institucional de participación definido a tales efectos. Mire, acá depende que se entienda por espacio institucional, porque acá el reglamento de evaluación surge de una propuesta donde trabajaron docentes y la presidencia lo lleva al consejo y lo presenta. Es un documento para trabajar, no es un documento final. Entonces, si fuera un documento final, bueno, y se aprueba sin pasar por otros ámbitos, la llevo a esa. Pero no es así. Cuando hay un documento de borrador, porque sobre algo hay que empezar a discutir y a trabajar. Si no, ¿sobre qué? ¿Sobre lo que nos parece? ¿Sobre opiniones personales? Bueno, hay una propuesta. Sobre eso se discute y se trabaja. ¿Se podrá disentir o no? Y si no, se está de acuerdo. Se presenta una alternativa y se pondrá a discusión. ¿Qué tiempo hay para discutir esta propuesta? Hay una cuestión institucional que hay que preservar, que es el funcionamiento de la institucionalidad. Y nosotros estamos preservando y cuidando ese espacio institucional. Porque es el ámbito en el cual todos los actores manifestamos nuestras posiciones. Y como en un sistema democrático, en un consejo, las cuestiones se aprueban por mayoría. Y podemos coincidir en los votos como no podemos coincidir. Ahora que no se acuerde con la decisión que se tomó en mayoría, ese es otro punto. Pero sí, los consejeros, estamos obligados a defender y hacer cumplir las resoluciones que el consejo tomó, ya sea por unanimidad o por mayoría. ¿Y esta propuesta que va a las ATD, ¿en qué plazo se prevé que se discuta? Y bueno, hoy está discusión en las asambleas técnico-docente, después estará discusión en la ATD nacional del 14, 15 y 16 de noviembre. Se supone que ahí también es esa propuesta de reglamento que tiene, o sea, hay cuestiones que refieren a derechos, garantías, deberes, esas cuestiones no cambian. Acá lo que cambia es la cuestión esencial de cómo va a ser la evaluación en el plan de estudios. Porque estamos pensando en que esa evaluación tenga un carácter mucho más integrado, que era un reclamo que hacían los estudiantes ya desde el 2012, y no que fuera tan compartimentada la evaluación. Estamos pensando que exista una práctica docente vinculada al ámbito de la investigación educativa y que se pueda trabajar de alguna forma mucho más integrado, que los proyectos de investigación se vinculen a los procesos de la práctica docente. O sea, estamos pensando desde esa línea. Y lo que hay que discutir son esas cuestiones académicas. Porque acá el foco de la discusión no se pone en lo académico, no se pone en la estructura de cuál es la concepción de presentación del conocimiento. Se pone si está tal asignatura o tal otra. Pero no nos preguntamos a veces cuál es el aporte que hace ese conocimiento al desarrollo de la competencia. Porque tal vez hace 50 años tener el conocimiento de cómo manejar una tabla de logaritmo era fundamentalmente esencial o capaz que no. Entiendo lo que plantea en la medida de que está planteado por ejemplo si pensamos que las mesas nacionales o las salas nacionales están pensadas en torno a las asignaturas puede haber como cierta predisposición a proteger esas asignaturas por parte de los colectivos de los docentes eso lo entiendo de todas formas no me queda claro la discusión con la efectividad ya vamos hacia ahí pero cuál es la voluntad de diálogo por ejemplo algo de lo que comentaban los docentes es tres veces le pidieron reuniones los docentes autoconvocados no es un método o una instancia para despreciar porque son un colectivo importante de docentes un montón de salas usted le canceló tres veces una vez los hizo ir hasta el lugar donde usted estaba y los canceló con ellos ahí ahí yo voy a hacer una precisión no es que yo los cancelé con esos ahí yo no estaba para la reunión estaban los otros cuatro consejeros y ellos optaron de que querían una reunión con la totalidad del consejo pero no es importante que usted esté siendo el presidente del consejo usted fue quien les dijo que vayan lo recibimos en sesión de consejo y eso lo resolvimos en sesión de recibirlos primera aclaración usted les dijo que vayan a las 2 de la tarde a un lugar y usted no iba a estar a las 2 de la tarde en ese lugar a ver y después le canceló de nuevo el consejo resolvió recibirlo como recibimos a tantos otros y a veces hay un consejero que tiene que pasar a ir a cumplir otra actividad que surge de imprevisto y lo va a hacer y el resto de los consejeros recibe las delegaciones sin ningún tipo de problema entonces acá no hay que hacer una suerte recibiendo un colectivo tan grande de docentes no era importante si usted a las 11 de la mañana le dijo a las 2 de la tarde nos juntamos allí estaba quedado dos horas antes se había agendado ese día tuvimos convocatoria a la comisión de educación de diputados se encontraron en el palacio definieron juntarse a las 2 de la tarde o sea dos horas después en el lugar y usted no estaba no yo no estaba y de ahí me había ido a codicen y cada uno tiene las obligaciones y eso no significa que la institucionalidad consejo no los haya querido recibir cosas distintas pero después volvieron a agendar y se volvió a cancelar no bueno se volvió a agendar lo que se dijo era que o sea la reunión no ha ocurrido no ha ocurrido no y cuando va a ocurrir va a ocurrir ahora en estos días tendremos que hacer un lugar para recibirlos como recibimos a todos ¿qué desacierto aparece frente a una discusión que está instalada en el no escucha el no diálogo yo entiendo su posición pero parece bueno escucha ahí escucha ahí si se pasan clientes de este tipo no colabora ¿verdad? nosotros no es que no queremos recibir a la gente recibimos muchísimas delegaciones muchísimas instancias tenemos los miércoles a la mañana a veces está todo el consejo a veces estamos algunos consejeros eso lo vamos estamos organizando a la interna y para nosotros todas las delegaciones que recibimos son importantes porque así como recibimos delegación de parte de las salas docentes recibimos delegación de estudiantes recibimos delegaciones de todo tipo acá no es una cuestión de que atender pero un descuido de este tipo puede de alguna manera alimentar más al relato que ahora está golpeando al proceso de reforma y cada uno usa como cuidamos cada uno usa como mejor le parece la situación un par de apuntes antes de cerrar porque no quiero que pase de largo uno de los puntos que se critica es la transformación va a ir por año y eso dicen los docentes bueno eso va contra el derecho incluso de los propios estudiantes cuando se anotan de saber más o menos cuál es el trayecto que van a hacer porque van a saber solo los que se anoten el año que viene van a saber solo lo que está planteado para ese año no van a saber qué va a pasar con ellos en segundo tercero cuarto no, no es así son cosas distintas el recorrido de la carrera va a estar aprobado lo que se empieza es la implementación en primero perfecto que son cosas distintas y también quiero dejar algo claro porque se ha dejado traslucir en otros ámbitos como que las las estabilidades de las efectividades docentes están en cuestión quiero dejarlo totalmente claro acá que en ningún momento eso está en cuestión y además nosotros como consejo hemos dado más que prueba de eso porque hemos renovado efectividades tanto de docentes de laboratorio como de docentes orientadores y el propio estatuto establece que en caso de que exista alguna modificación de asignatura ningún docente queda sin las horas ahí está eso es un buen punto aclarar porque una de las dudas que me trasladaban y es bueno la explicación entonces es esto implica ir hacia la semestralización quiere decir que algunos cursos que eran anuales ahora van a ser semestrales eso estaba también planteado en la propuesta anterior antes de que asumiera este gobierno ahora ¿qué pasa? ¿cómo cobran esos docentes esas horas en la medida que daban materias que iban a ser anuales y ahora van a dar materias que son semestrales y quizás no sea la misma cantidad de horas? Bien mire formación docente tiene semestralización desde que tenemos educador social y tenemos como carreras semestralizadas educador social maestro de primera infancia y maestro técnico o sea no es una novedad en nuestro ámbito lo que ahí se ha establecido es un mecanismo que el docente puede optar por cobrar anualizadas las horas ¿pero termina cobrando lo mismo? cobra lo mismo exactamente o sea no va a perder dinero pero está seis meses y cobra anual ¿cómo es el mismo? claro o sea se trabaja el semestre y si son seis horas de clase en el semestre cobra tres horas anuales ¿pero tiene la posibilidad de tener la misma cantidad de horas? porque esa es la otra discusión si no me equivoco se agrega un trayecto nuevo ¿no? un trayecto de lenguajes diversos diversos ahí está y eso de alguna forma le saca horas a los otros trayectos y entonces hay algunos docentes que tienen miedo de estar perdiendo horas está bien se paga lo mismo la hora pero van a tener menos horas para elegir no pero creo que la discusión son cosas distintas una a lo que refiere a los trayectos y otra a lo que refiere a las horas las horas si uno saca las cuentas exactamente tenemos un equilibrio de horas entre las que tenemos actualmente a las que vamos a tener en el nuevo plan en eso no hay una rebaja de horas lo que hay es una distribución distinta sí porque hay algunas unidades curriculares que refieren al trayecto de lenguajes que anteriormente la ubicábamos en el espacio del núcleo equivalente o lo que llamábamos tradicional ciencias de la educación y hay otros aspectos que nosotros entendemos que es necesario fortalecer desde el punto de vista de la comunicación y el lenguaje justamente atendiendo lo que se planteaba las dificultades a veces en la comunicación que existen entendemos que hay que fortalecerlo y por eso creamos ese espacio ahora informática como tal se trabaja en el núcleo equivalente seguramente en el trayecto de lenguajes diversos va a haber unidades vinculadas a ese campo del conocimiento en el cual nos vamos a desempeñar ahora no quiere decir que sea exactamente el mismo contenido si van a ser unidades que pertenecen a ese campo y por lo tanto los docentes que las van a elegir son los mismos docentes que elegían en este ámbito porque ¿qué sucede? la transformación no se hace con personas externas se hace con los propios docentes que estamos trabajando digo en lo personal he participado de 5 cambios curriculares en la formación docente y lo que nos ha pasado es que tenemos que actualizarnos estudiar ¿cuándo va a ser la elección de horas? la elección de horas los primeros días de diciembre va a estar desarrollándose la elección de horas se nos acabó el tiempo da para mucho más qué lástima nos vamos a volver a encontrar con toda seguridad Víctor Pisiquilo presidente del consejo de formación en educación muchas gracias por esta entrevista bueno gracias a ustedes por la instancia y a las órdenes muchas gracias por responder las preguntas tenemos que